Por primera ocasión Michoacán recibió la tradición de Xantolo, ceremonia indígena de Día de Muertos de la Huasteca Hidalguense, que llegó a tierras morelianas para dar una muestra de esta tradición tan milenaria. En un evento realizado en Palacio Clavijero, indígenas pertenecientes a esta Huasteca dieron a conocer a propios ajenos, así como a las autoridades gubernamentales, el significado de esta celebración, con la que se pretende honrar a los muertos montando altares y bailando danzas que ayuden a que sus difuntos logren pasar airosos por este tránsito hacia el más allá. Durante la ceremonia de presentación se contó con la presencia del gobernador del estado, Salvador Jara, el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, el edil moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, Nubia Mayorga, Víctor Manuel Silva, entre otros. Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, expresó que los apoyos que fueron entregados este día a las mujeres indígenas servirán para que estos pueblos puedan lograr un mayor crecimiento. A su vez, el Ejecutivo Estatal señaló que es de suma importancia que se voltee a ver a estas localidades si se les brinde apoyo necesario, ya que por mucho tiempo han sido olvidadas. Es de señalar que esta exposición tendrá una duración del 30 de octubre al 2 de noviembre, fechas en las cuales se podrá apreciar documentales, altares, pláticas y fotografías. Para Cambio Línea, Marta Villalón.